¿Qué es lo que estamos haciendo en la Argentina? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es una estrategia para el periodo estival en donde vamos a participar en todos los balnearios, en todas las fiestas populares. Vamos a tener una carpa en la Plaza 9 de Julio de lunes a viernes, como así también los domingos en la estación de tren, donde hay el mayor cúmulo de personas, donde está la feria de artesanos y demás. Eso para el mes de enero. Ya para el mes de febrero iremos cambiando las estrategias porque vamos aproximándonos a un periodo lectivo donde vamos a hacer mucho hincapié en los alumnos de la provincia de Misiones, que es un segmento de 400.000 y vamos a seguir trabajando muy fuertemente en las redes. Estamos con una fuerte presencia en Instagram, en Twitter y en Facebook. Independientemente de lo que hacemos, bajadas permanentes con los municipios, conferencias de prensa con los intendentes para que pidan el voto desde lo local, buscando también la réplica mediática y la réplica en redes. Esa es un poco la estrategia de cómo la venimos haciendo y nos va muy bien. Bueno, en esta temporada de verano, en el nombre de nuestra selva misionera, queremos pedirle el voto a todos los misioneros, estén donde estén, que se ocupen unos minutitos. Es muy fácil votar. Es www.7mars.com.ar. Se elige el destino selva misionera y se acompaña con otros seis destinos más. O sea que uno está eligiendo siete maravillas, se envía y ya está el voto emitido. Es muy simple votar. Esto nos va a generar a nosotros poder producir más turismo, más y mejor turismo, más conservación y por sobre todas las cosas generar mucho más empleo para los misioneros.